Vinieron las hijas de Zenofea, hijas de Efer, hijo de Galahá, hijo de Magir, hijo de Manasé, de la familia de Manasé, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Odla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eliazar, y delante de los príncipes, y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová, en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. Porque se le ha quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijos. Estamos heredando entre los hermanos de nuestro padre. Pueden sentarse. Amén. Quiero que todos los hermanos se sienten, si usted tiene su niño, usted puede sentarlo en su pierna, siéntelo. Y permítanme el asiento a alguien, porque no lleva a nadie fuera. Amén. Gracias. Gracias. Corra, entre, haga lo que vaya a hacer. Gloria al Señor. Gloria bendiga. Amén. En mano de mujer, yo le voy a poner como tema, a que no te atreves. Amén. ¿Cuál es el tema? A que no te atreves. Sí, porque ahí dice, hermano de mujer, yo voy a entregar la victoria. Entonces yo voy a ponerle como sus temas, para complementar el tema, a que no te atreves. ¿A qué? A tomar tu victoria. Cada uno de los que están aquí saben que las mujeres, en aquel entonces, en aquel tiempo, de la antigüedad, estaban pasando por ciertas situaciones. No le bendiga. No le bendiga. Situaciones caóticas, situaciones difíciles. Entonces se preguntan, ¿cuál era? La marginación. Las mujeres no tenían opinión. Las mujeres no tenían opinión. Nadie podía hablar. Ninguna mujer podía hablar. La única que en un momento determinado se atrevió a hablar, fue Sara. Cuando le dijo a este hombre, ella no va a heredar. Su hijo no heredará. ¿Por qué? ¿Por qué Sara habló con esa actitud? ¿Por qué está queriendo hacer un bien? Prácticamente hizo mal porque la intención de Sara, en el fondo, era buena. Pero hay intenciones que no van de acuerdo a revelación. Porque el evasqueño no se trata de intención. Se trata de revelación. Y la revelación no viene de acuerdo a tu sapiencia. Porque la revelación no es humana. Es diosaica. Es para bajarla. Y para tener revelación hay que soltar la información. Porque aunque las informaciones son buenas, son buenas para el plano terrenal. Pero la revelación, aleluya, sobrepasa el plano terrenal. Y establece el orden de Dios. ¡Adiós! 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 Está demasiado cego. Abra su boquita. ¡Adiós! 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 Y para conseguir revelación hay que quebrantarse delante de la presencia de Dios. Porque dice la palabra que un corazón conflicto y humillado, Dios no lo desprecia. Era buena la intención de Sara, pero no estaba alineado al propósito de Dios para su casa. Porque mientras Sara... Porque esto es para la gente atrevida. Esto es para la gente que se atreva. Sara no se atrevía a creer que una mujer seca, que una mujer que no le daba su signo menstrual, podría dar a luz a un hijo. Te tengo noticias. Si te atreves a creer, lo que no se ve se va a manifestar ahora. Yo estaba bajando aquí, Manzoa. Yo creo que cada uno de nosotros nacimos para una época posífica. Yo nací en el lugar correcto, a la hora correcta, y todo lo que yo pasé tenía que pasar. Nada, siéntalo. A ti, Manzoa. Necesitamos ustedes de aquí. ¿Están las cosas o se fueron para su casa? Sí. ¿Estamos en misa? Sí. Para los que están invitados aquí en Tigres en Pentecostal. Sí. Para los invitados, porque los votos son medio raros, medio extraños, que se comportan en Tigres en su iglesia, y en otra parte, se ponen en Tigres como un medio buen culo. Ábrele su boca, que yo conozco a su papá. A la hora que viene. Yo conozco a su papá. Pantaquima. Esta iglesia no es diferente a la suya. Esta iglesia fue la bala con la misma sangre. Que tú no eres grabado, así que sale tu loquita. Y estamos entiendo de que los guerreros no se quedan con el pico cerrado. Abre la boca si puedes. Atrévete. Bueno y repito, yo nací en la época correcta, y todo lo que yo pasé debí pasarlo. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? ¿O cuál es el problema de los hombres de Dios, que siempre viven quejándose de ciertas situaciones? ¿Qué pasa? Lo que pasó debió pasar, pero no me puedo quedar en el pasado. Ese pasado debe sacar algo bueno en mi vida. Yo tengo que atreverme a sacar algo bueno. Atreverme a sacar algo bueno de la tristeza. Atreverme a sacar algo bueno de la cosa mala. Aparece, aparece. Atreverte a tomar las cosas difíciles. Aparece. Porque con el mismo viente que nadito dejó el pecado. Con ese mismo viente Dios le dio a salubón. Quiere cara a nadie que salga aprovecho de las cosas que Dios quiere destruirte. ¡Saga aprovecho de eso! usa la cama saca provecho de esa enfermedad que te quiere matar y úsala para tener un testimonio voy a sacar provecho voy a sacar provecho se levantaron contra mi voy a anotar ese día me votaron del trabajo voy a anotar ese día porque cuando Dios me dé la empresa yo puedo decir ese día Satanás me votó pero ese fue el vivo día donde Dios manifestó lo que iba a hacer contigo a tu leo de vos este año es para los atrevidos este año es para los sonsos para los comunes para los normales para aquellos que para tomar una decisión lo piensan demasiado este año no es para la gente que no todos tú sabes que yo soy perfeccionista Dios va a empezar a hacer un garabato pero de ese garabato sacará una obra de antes si Sara su primera decisión fue errónea pero cuando ella vio que lo que estaba mal se iba a levantar contra ella no se quedó callada es problema de muchas de ustedes que se están quedando calladas es problema de muchas mujeres que no lanzan la voz a base a la que iba Cristo no es sustantivo Él es verbo si tu acción en el cielo no va a accionar porque en el cielo no hay montón de pánico el único montón de pánico es el clamor de un guerrero ¡Abrame la boca! y dice la Sagrada Escritura que ella entonces la mejor decisión que va a tomar ahora no quiero que esta mujer su hijo ¿por qué? porque la mujer tuvo una actitud déspota y malagradecida el hombre de Dios tiene que ser muy agradecido pero ¿sabes cuándo tú demuestras tu agradecimiento? no cuando todo está bien el agradecimiento se muestra cuando hay crisis donde tú tienes que manifestar tu verdadera identidad y tu verdadera intención por eso el lobo por eso te va bajando allá ¿te acuerdas? lobo o oveja ¿te acuerdas? el lobo se manifiesta cuando hay crisis porque cuando hay crisis por más que él quiera comer hierba va a manifestar su verdadera identidad que él no come hierba que lo que come es albe ¡entran aquí por favor! ¡entran aquí por favor! hay gente que tiene que entender lo que le estoy diciendo el lobo comerá hierba por Juan de Villa finirá que todo está bien por Juan de Villa pero cualquier momento el lobo va a manifestar su verdadera naturaleza pero para eso yo tengo la vara del ¡cantada! tengo la vara del pastor tengo el callado y tengo la boca jada y tengo la tierra preparada a mí hay un cara bastante aquí va sí que se manifiesta el lobo para no necesitar con puntería yo me estoy perdiendo ya ahorita me estoy perdiendo ya me he arrasado aquí va que ven a la tormenta a ver si mi gente es buena hay gente que le están cogiendo la tormenta yo no le corro a la tormenta ¿cómo me daré cuenta si sé navegar? si no hay tormenta lo que viva el que muere muera mi matrimonio es sólido no es sólido mi esposo me ama te ama porque en la dificultad manifiesta la verdadera identidad y no culpa porque la mentira se puede ocultar por un par de tiempo pero la verdad nadie la resplena porque la verdad es la que revela la mentira nada es cierto aquí va wow wow donde no hay verdad la mentira se oculta pero cuando la verdad se manifiesta yo miro que unción y en la casa todo lo que pimpina adorar adorar no estamos guapitalos gente que estamos llorando sin ellos para que no vayan a romper cierto amigo y eso que yo me dijeran de rango completo y mi dijeran que venía así sencillo pero era en catacima con una bota al lado de mi río y el negro completo táctico pero Dios me dijo no vístete así jamás yo dije Señor ¿qué significa eso? Dios me dijo ponte esa y yo le dije Señor ¿por qué? porque cada insignia cada insignia tiene un significado tengo hablante misterio hay que ser que el diablo quiere que tú te quites la ropa que Dios te puso yo vine a decirte que me quieres a ponértela ponte la ropa de adoradora cuando no avanzaste ponte la ropa de tu fuerza para avanzar a la gaya con el compasión a la gaya atrévete a ponerte la ropa de guerra que Dios te dio levanta esa manota que arriba atrévete ese es el tema atrévete atrévete a adorar cuando tú lo sientes atrévete a levantar tu mano cuando tú lo sientas ahora escucha bien para que entiendas y dice que ella dijo no va a heredar y entonces Abraham se abruma porque hay decisiones que tú tendrás que tomar que te van a abrumar hay decisiones que tú tendrás que tomar que te abrumarán Abraham se abrumó porque tiene que sacar a esta criatura su hijo que ya se acostumbró a ella porque hay veces que ya tú te acostumbras lo que no es la voluntad hay decisiones que tú tendrás que tomar que te van a aburrir pero tiene que tomarla ¿por qué? ¿por qué? porque la mujer que tiene el seno con problemas no quiere que se lo estirpe hace todo lo posible para que no se lo estirpe pero si no se lo estirpe es más morirá habrá que vivir Abraham se abrumó a la decisión que tendrás que tomar Abraham se abrumó a la vida hay conmigo mira lo que me dice el espíritu santo hay que hay gente que tiene que tomar decisiones debil o muerto espiricuado si no la tomas rápido tu vida espiricuado ay chanda tendrá peligro esta palabra es para alguien y la voy a repetir porque me dicen me está diciendo el que me lo entiende que lo repita si no tomas la decisión que tienes que tomar en este año tu vida espiritual correrá peligro jamás tomas la decisión o sirves a llevar o sirves a bajar ¿qué es lo que te está impidiendo lanzandítalo? anda ¿qué es lo que te está impidiendo seguir? arráncalo ¡Andrés! gloria atrévete este es tu año este es tu año atrévete este es tu año atrévete rogana si yo más le digo que despida despide si yo más le digo que haga haga gloria aleluya 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 gloria a Dios o sea que tú mueres tu deuda haces tu ir quiere que yo te saco comente a hacer flores haces acciones ¿puedo hablar aquí? ¿puedo hablar aquí? porque yo no soy el matón de esta casa yo siempre y a la mente soy un predicador a la sala de cuentas te lo invitaron aquí anda aquí así te dice Dios si te has hablado conmigo antes no me has cometido el error si a la hora te has consultado aquí abajo ¡Ay, ay, ay! lo tomen es la vacuna aquí mandala a la vacuna gente que toma decisión sin Dios y después de que meten la pasta están llamando a Dios ¿saben lo que yo le digo? si al primer día tú le vuelves sin que a ella ahora merece de nuevo a la hora que aquí son avanzados aquí va que le esperas una respuesta diferente lo de mi con esto va a hacer a lo que Sara te diga ¿sí? ¿sí? ¿no fue lo primero? ¿no te moviste por sentimientos? entonces a lo que el sentimiento te diga ahora ¡sí! 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 ¿por qué? ¿por qué Dios se lo está diciendo? porque no fue eso que yo te dije yo te dije que por dueño de sal iba a tener una quietura y tú decidiste creer y a Sara a nadie a ti te mancha a Alexandra a a a a o a y a a a s a a a a mentalidad para mí hay gente aquí que está teniendo actitudes a la vida que está tomando decisiones y que no se lo resuelva la basata te va a salir aquí está una de las líneas esto no es la vida esto es la vida estoy viendo a dios haciendo el encuentro estoy viendo a dios cuando el diablo se levanta con trastito manda ángeles pero cuando eres tú que te levanta con el malo que el dios dijo yo también mando un ángel puedo hablar del pastor hay personas que están pidiendo ángeles y no entienden cuando tú tenes pecado no puedes pedir ángeles porque el ángel no viene a aplaudirte el ángel no viene a darte gracia el ángel no viene de parte tuya dice que este es profeta perdió la visión pero el asno vio es difícil porque el asno es el prototipo de muchos evangélicos que no brindan mucho que no hablan mucho pero cuando hay perdido dios les muestra vio les revela al asno se cambió los ojos Shabbat y el asno se para quiere proteger al pastor quiere proteger al líder al hombre de dios que te esquima y el hombre de dios que te esquima y el hombre de dios que le recibió la protección y el consejo está golpeando ten cuidado a quien golpeas ten cuidado a quien le golpeas ten cuidado a quien le golpeas abre tu boca si puedes acepta el consejo cuando dios te habla hacerle consejo hacerle consejo balaám salió que no le a balaám ni cuanto Balaam hombre es de Dios porque Balaam no era del diablo era de Dios era un hombre fino cuando vinieron de él él le dijo espérese yo no voy a moverme así ni hablar con Dios Balaam es el prototipo de los hipócritas que dicen que van a consultar pero al final van a hacer lo que ellos quieren Balaam es el prototipo de los hipócritas jamás que son tan osados que ya Dios y Amor van a buscar comprimación de nuevo si yo les digo que no les digo que no no bajes y ellos le dijeron hay un candito hay una viruta tú también te van a dar un Mercedes hay un cochecito aprévete a escuchar la voz de Dios porque todo aquel que escucha la voz de Dios siempre le irá bien pero el que escucha su propia voz le irá malo hay un calquito algún calquito para ti alguna morona volvió de nuevo y Dios y Dios ¿qué quiere decir? ¿te quiere decir? ¿qué es lo que Dios 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 quiere decir? con actitudes falsas. Josana Roy salió del encuentro de Dios. Tú imagino a Dios, ven tú. Porque Dios no se mueve, es que él manda a su sicario. Dios tiene un sicario que él mata y nadie lo mete preso. Y dice que cuando él venía de camino, el sicario se encobrió en una esquina. Porque para el sicario todavía es sin visión, veía. Y dice que estaba en una esquina del camino. Y el alma lo vio. Sí, hombre. Aléluya. Los vio. 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 Amasada. Atrévete a que te pasen con ellos por los ojos. Atrévete a que te hablan los ojos. Atrévete. Amasada. Que ese proceso, en vez de cerrar de los ojos, te lo hablan. Que esa dificultad, en vez de cerrar de los ojos espirituales, que te lo hablan. Que lo que tú estás pasando, en vez de hacerte de carrera, que te mantenga de pie. Amasada. 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 Ahora, escucha esto, vamos a hablar de profundidad aquí. Dice la Sagrada Segre y Luca, que cuando él va de camino, el asla impide que lo mate. Amasada. no lo quería asustar o asegurar de que tendría que hablar lo que había que hablar dice que el asma lo vio, pero no solamente lo vio, era muda primera vez que yo escucho esto, un asma muda si te atreves a hablar de esto tío, tu que eres mudo espiritual si te atreves a hablar de esta noche, mira como tu estas, tu no estas entendiendo que hay un cambio de clima, tu no estas entendiendo que hay un cambio de gobierno que si tu te atreves, Dios te va a dar la credencial que otro pedir que si tu te atreves, Dios te va atreves te hirieron atreves a adorar te hicieron sentir mal atreves a adorar porque lo que espera el enemigo es que tu no adones lo que espera el enemigo es que tu no puedas levantar la mano todo lo que te hizo simple y llanamente para impedirte a adorar, porque será porque porque tu no pides cuanto tu no eres famoso no me quedaré quieto no me quedaré quieto atreves a adorar atreves a no pecar aunque no te atreves atreves a hacerle fiel a Dios para que no te atreves el asna el asna habló el asna habló es algo que yo todavía esa es la historia que cuando yo la leo me da rima y usted se preguntará por qué porque yo entiendo cada cosa de la manera que usted lo lee y no detiene y no detiene pero y como usted entiende que los hombres cuando estamos en eminencia nos creemos tanto en la película que perdemos la visión espiritual de que son tantas predicas tantas cosas tantas puertas abiertas tantas cosas lujos económicos fulano paquí, fulano en afiche que nos olvidamos de que hay que tomar tiempo para estar con Dios nos olvidamos de que Dios no es un hombre un chama que no sabía lo que él tenía en el corazón y él sabía que Dios sabía porque lo que vive aquí no es que a nada no es que él no sabía él sabía que Dios sabía que él estaba mal porque había una conexión entre a mi Dios y la asna le dice yo algún día te he sido así te he faltado es un hombre bravo lo más terrible es que él habló con el asna como que no, no, el problema aquí no fue que el asna hablara el que va a la ama habló con el asna hermano si, si, si te vi te vi porque te levantaste contra mí si, si habló con el asna habló con el asna hermano yo todavía la historia fuera otra si fuera yo no tú me vas corriendo todavía se desapareció de la historia yo me había ido de la historia yo me había dicho de la historia no me escriben esa historia hay historias que se quieren inscribir en tu contra que tú tienes que hacer una acción de atrevimiento para que esa historia no se cumpla voy a darte un dato te voy a repetir de nuevo bloquea borra saca todos los tóxicos de tu alrededor porque quieren cambiar tu historia venga 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 esa vuelta no es de Dios ese piloto no es de Dios alabas habla esa conversación no es de Dios alabas habla ábreme la boca si puedes no es el tiempo de Dios todavía no es el tiempo de Dios todavía no es el tiempo de Dios todavía no se lo crean gloria no, no, dile que no dile que no da vuelta dile que Dios tiene otra cosa si Balaham se le ha quedado tranquilo de Antonio fuera otra bien escrito el profeta que no aceptó los planes del diablo el profeta que no se dejó manipular pero hoy el día se está hablando de Baradán de otra forma aún el mismo dice que en una burra pudo refrenar la locura del profeta ¡Glorio! ¡Glorio! habló con el hasta el ángel le abrió los ojos y le dijo otra vez que a ella yo le lo mataba porque ella no pecó ¡Glorio! ¡Glorio! a quien yo iba a mantener a mí y si no fuera por ella ¡Glorio! ¡Glorio! iba a ser tu último respiro ¡Glorio! hay gente que no sabe que este mensaje pudiera ser su último respiro ¡Glorio! y jamás que este mensaje pudiera ser tu última oportunidad ¡Límpiate! porque tú no sabes cuando la muerte pisará tu cuerda se muere en el último día de Baradán y él estaba pensando en cuarto en el último día de Baradán y él estaba pensando en riqueza en vez de pensar en su salvación que va a dejar que ningún mundo de esto piensa en tu salvación con temor y de flor ¡Cuidada! porque no hay nada mejor miren que usted puede salir en las pistas miren que le voy a decir algo yo pasé en uno de los procesos más tremendos y los que me llegaron a conocer en el proceso fue fuerte ¡Aleluya! y llegaba a la casa de un priván a comer un chiste congú a raspar el chiste congú muerto de hambre ella me invitaba a su casa y no me autoinvitaba con un hambre cruer siendo hijo de un hombre que lo tenía todo y en mi casa nunca se pasó hambre porque comida siempre había pues no dije que había usted va ahora mismo a Baradán y usted encontrará comida en la casa de Amalia Sánchez porque esto se vea ¡Gloria! y yo fue que yo me iba a ir para acá para hacer vergüenza la gente me trataba como una cosa gente me menospreciaba hasta por mi color de piel ¡Gloria! 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 no había nada que ofrecer ¡Gloria! 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 y que yo hice me tiré en piso a llorar ¡Gloria! 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 yo me acuerdo de una ocasión caminando por allá viendo para ese lugar de aquel lado y cuando voy caminando me salen unas lágrimas ¡Gloria! y yo le dije Señor esta será la última lágrima que yo volví por este proceso ¡Gloria! 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 ¡Dios! ¡Gloria! 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 Porque se creen mejor que tú Porque creen que la sangre que a ti te lavó será agua la que te lavó ¡Gloria! Pero vengo a decirte algo ¡Gloria! todo aquel que conspire contra ti delante de ti caerá solamente acrévete a creer que Dios te protege acrévete a creer que Dios está contigo acrévete a creer que la victoria es de nosotros y no de vayados Atrévete a creer que es como Jerusalén Tiene bonde, redonde sí Así es a Dios Atrévete a creer que ese fuerte no te mata Sino que te da historia No sé, las muchachas tuvieron que sacarla La sacaron aún sintiendo se habrá mal Dios te haga hacer cosas que tú No quieres hacer a la buena Lo vas a tener que hacer a la mala Y es preferible que tú lo hagas a la buena Si sigues altiva, si sigues altivo Dios te enseñará quién es Dios Anda aquí, si Dios te dice que te mueva, muévete Si Dios te dice que te levante, levántate Si Dios te dice acciona, acciona Porque al final tú eres la que va a ser beneficiada Pero si te atreviste y anda Actuar contrario a Dios Verás las consecuencias Dios le dijo a él Bueno, amigo Despídena Uno casi yo mirando a una mujer que yo le digo Mírame No te cases con fulano No, pero que yo la amo Yo la amo Dice Y que instintual prospeca como mentiroso Yo la amo Yo la amo Y él me ama Gloria a Dios Se soñaba Esa era mía La mía Porque cuando no era voluntad de Dios La mía La voluntad de Dios Tú la niegas La voluntad de Dios Tú peleas contra ella La voluntad de Dios Tú no la aceptas Y aunque dices que sí Hay una parte de ti que dice No, porque no, no creo No, no, ahí está No, no pega Y está buscando diferentes tipos de excusas Para que Para que ella se vaya Para que tú no estés conectado Pero la que es la voluntad De la que no es la voluntad de Dios No Con ella es que yo voy a ser feliz Con él es que yo voy a ser feliz La voluntad de Dios No te quema el pecado La voluntad de Dios No te hace cometer errores La voluntad de Dios Te mantiene puro La voluntad de Dios Te mantiene aliviado La voluntad de Dios Te mantiene recto Todo lo que te doblan El paso de Dios No es la voluntad de Dios Todo lo que te quita Dios No es la voluntad de Dios Todo lo que te trae consecuencias Que no son diosaicas Consecuencias de pecado No es la voluntad de Dios ¿Y qué hace? La sierra me llama Mis hermanos Están aquí Y me dice el pastor Ahora yo no sé qué hacer Como yo Cuéntame la historia completa Y yo no sé cuál es el trono Me dice que Digo yo que es no Que es todo un depo Cuando me dice claro Que es una balada Todo un depo Esto es una balada ¿Está usted bien? Y me dijo Yo le dije Usted cuando me contó Las cosas que pasaron El maltrato verbal físico De toda la forma Para después Terminar de irse Y dejarla con una regua Porque estos párbaros Que no es la voluntad De que embarazan La van a convertir Las cosas que embaracen Más rápido Que un vago Madre que el vive Yo le pregunté Y tus pastores Qué decían Y sus pastores Decían No Me decían Que no No solamente Los pastores de ella Sino los pastores De él Que él no daba Fruto digno De arrepentimiento Se le dieron sus pastores Y ella dijo Que dióres Y hablado Entonces yo le dije Manísta Entonces tú te estés pegando Que llores Un pastor Que ore por mí ¿Para qué? No para que él vuelva Digo yo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Para qué él vuelva A dar el golpe? Escucha ¿Para qué él vuelva A maltratarte? No que él va a cambiar ¿Cuándo? Que tienen 10 años Los mismos ¿Cuándo él va a cambiar? Gloria a Dios Gloria a Dios Usted lo que tiene Que ahora Tragase el cable Métese contigo En ayuno y oración Para que el Señor Tenga misericordia No exija Con esta presión No diganme Que yo declaro No declare No declaro Ni de oración Métete con Dios Humíllate Y quién sabe Porque sabemos que sí Que Dios lo ha hecho Y lo hace Y lo hace Y lo hace Porque no era La voluntad De Dios Que venga David cayera Compensado Pero de ese bien Te saco a salvo Dios lo hace Pero en qué es lo Que le costó A David Gloria Dios perdona Sí Inmediatamente Tú cometes Pecado Dios te perdona Yes Dios te perdona El vado Sólo key Tanto Por ejemplo Todo el vato Y las mattes Te perseguirán, se levantarán contra ti, levantarán tierra delante de ti. Te van a hacer daño, que harán dañar tu corazón. Tu gente, tuña, leales, se apartarán de ti. Anda, porque te atreviste a matar a alguien legal, Shakima. Nada más anda, porque la lealtad en el cielo se para con lealtad. La fidelidad se para con fidelidad. Sí, Dios te perdona. El problema no es el perdón de Dios, no es el perdón de Dios, es fácil. Lo difícil es la consecuencia, que no depende de Dios. Para que usted tenga una idea. Sí, sí. Dios mío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo va a decir a David, mis enemigos. La única parte de la bendita Biblia que dice que Dios tiene enemigos. Y sabemos que eso es una expresión humana. Para que no vayas tú a creer lo literal, Dios no tiene enemigos de ninguna clase. Pero el problema es que los enemigos tuyos son enemigos de Dios. Pero me estás diciendo a David que los enemigos de Dios, porque Dios no tiene enemigos. Y si tú crees que los enemigos eran angelicales, no eran angelicales. Era que un hombre abrió el bendito libro o la carta que él mandó. Ese hombre se llama Boab. ¿Vamos a seguir hablando de este misterio? Boab fue quien abrió esa carta. Y el corazón de Boab cambió desde ese día. Boab fue tan leal de a David que un día que David estaba llorando. Oye, ¿cómo le habló? Oye, ¿cómo le habló un tipo que nunca le hubiese hablado así a David? Le dijo, maten, lo maten. A Juan es niño y lo mató. Si fuera en otro tiempo, Juan no mataba al niño. ¿Sabe por qué Juan lo mató? Juan mató al niño porque Juan dijo, ajá. Tú pecaste y por tu pecado hemos muerto. Hemos comido. O sea, ahora tú quieres que me deseenzca el primer muchacho. Yo voy a Dios mismo a morir. ¡Ajá, ayúdame, ayúdame! Por eso David no nos pudo matar a Juan, sabiendo todo lo que tenía contra Juan, no nos pudo matar. Porque no tenía planos legales para matarlo. Si no, que le dijo a Juan la domina. No, no tenemos hoy, no tenemos que dar en paz. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Por tu culpa, con quien tú cometes el pecado, la afirma de otro lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A quien tú injures, a quien tú déjole prestado unión de paz. Nadronazo. Injulia contra Dios diciendo, y eso de que es cristiano, aquel personaje que tú no lo saludas, que no lo respetas, que hablaste de él. Que te vio comiendo de otro evangélico. Porque tú te combinas a otro evangélico, dice el presidente. Y esto de que es cristiano, y mira cómo hablamos de lo evangélico. Jehová dijo, mis enemigos. Porque los enemigos todos se confierten en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová que nos puso. Y a mí no me revolución en el mundo espiritual también, diciendo Santa Ana, mira, que lo pusiste. Mira cómo está. Porque tú tienes que entender que Dios la sentencia la dicta, pero él no la ejecuta. Dios será un homicida. Él dicta la sentencia. Aún el mismo diablo, si esta sentencia que Dios dicta, él la cumple. ¿Quién y gozoso? Sí, porque Satan trabaja. Satan trabaja. Satan es, ¿ustedes saben de la gente que le cuesta en basura o algo que le llaman? ¿De dónde son? ¿De qué departamento será? Del ayuntamiento. Satan. Es del ayuntamiento, decían. Hay un papá. ¿Su trabajo de limpiar? ¿No sabía eso? ¿Su trabajo de limpiar? Sí. Sí. Es de putas. ¿Limpiar? Hay alguien que hace cosas que él va acá rato. Mira, fulano, ¿me portó bien? Fulano, ¿me portó bien? Hay que llamar. Él lo ha llamado sacerdote Josué. Dios lo mandó a ese sacerdote a construir y levantar de casa a Jehová. Junto a otro líder. Y dice que ellos tenían la casa de Jehová arruinada. Estaba arruinada la casa de Jehová. Y se levantó un profeta y dijo, subid al monte, traed madera y ratifiquemos la casa de Dios que está arruinada. Y dice Dios ahí mismo, pues la casa está limpia. De nada. ¿No? ¿No? Ah, yo sé que los que están aquí son gente muy delicada. ¿Cuántos son delicadas? Muy delicadas. Gracias.